¿Cuáles son los encabezados de los diarios en materia de economía y finanzas? Muy buenos días, estos son los encabezados de este martes 17 de noviembre. Negocios del periódico Reforma. Dejan ir impuestos de personas físicas. Omiten mayoría de estados derecho a recaudar. Cártera del universal. Conagua desconoce nivel de deterioro de mil prejas. La institución no tiene datos de las edificaciones por falta de personal y presupuesto para su evaluación. Dinero de exceso. Valores globales conquistan a los inversionistas. El monto operado a través del sistema internacional de la Bolsa Mexicana de Valores ya supera el importe que se realiza con títulos de lichoras locales. Negocios de milenios. México puesta de entrada a Estados Unidos del nuevo bloque asiático. El país tiene intercambio con siete de las quince naciones que esta semana crearon la asociación de comercio más poderosa del mundo. Economía del diario La Jornada. Permex y CFE piden a bancos créditos por 132.400 millones de pesos. Utilizaron los recursos para complementar programas de inversión, asegura Hacienda. Economía, mercados e indicadores del financiero. Noticias de vacuna llevan a Wall Street a niveles récord. Anuncia Moderna efectividad del 95% en los resultados preliminares en ensayos de vacuna contra COVID-19. Empresas y negocios de El Economista. México suma trenes a exportaciones de manufactura. Tras ensambla máquinas para mercado filipino. Mercados del Heraldo de México. Recortan 50% de sueldos en las mismas. Solamente uno de cada diez negocios en el país ha mantenido el salario de los trabajadores, pero redujo las prestaciones. Finasas de El Sol de México. Moderna anuncia una vacuna más eficiente. Las acciones de la firma marcaron un máximo histórico y tiraron la cotización de Pfizer. Negocios de la razón. Gran acuerdo de Asia. Oportunidad para México si refuerza las ventricas. Aprovechar la coyuntura solo con certeza a la invención. Los seguidos encabezados de este martes, Lales. Interesante. Hacen referencia a este acuerdo de 15 países, fundamentalmente asiáticos. También hacen referencia a Moderna. No tanto es la efectividad que es importante, 94 o 95% de la Moderna, la vacuna contra el COVID, sino que no demanda una cadena de fríos tan rigurosa como la vacuna de Pfizer. Y en ese sentido parece ser mucho más fácil hacerla transportar porque aguanta un refrigerador común y corriente para mantenerse en buen estado esa vacuna, cosa que no hace la anterior vacuna, que necesita una cadena de frío ya con temperaturas mucho más extremas.